Música Regresamos para presentar la más completa información deportiva Fueron aproximadamente 180 ciclistas de todo el país que participaron en el primer criterium Carlos Alzate que se realizó en el municipio de Tuluá A las 8 de la mañana de este domingo inició esta carrera ciclística la cual acogió 8 categorías y deportistas de todo el territorio colombiano Bueno, gracias a Dios este hermoso día estamos desarrollando con un balance excelente diría yo con muy buena participación ha superado todas las expectativas que realmente yo pensaba así que contento con la asistencia del público con la asistencia de los ciclistas y los deportistas que están haciendo parte de este evento hoy Esta carrera también acogió al reconocido ciclista caleño Harlinson Pantano Sí, vienen amigos que vienen a acompañarme en este criterio de Bogotá de Medellín, bueno, a nivel nacional y un ciclista tan importante como Harlinson Pantano que es a nivel mundial corre en el ProTour creo que es bastante importante para este primer evento Con el balance obtenido en este primer criterium desde ya se piensa en una segunda versión Sí, claro, tenemos muy buena calidad de ciclista muy buen nivel así que creo que será un buen espectáculo ahora en la categoría élite Con este evento quedo comprometido para el segundo y espero así seguir contando con los mismos patrocinadores para el próximo año y hacer un evento, si Dios quiere, mucho mejor ¡Gracias!